Bueno y vamos a ponernos con un tema de mucha actualidad y que normalmente genera mucha consulta así que ya vamos a abrir antes de presentar a nuestro invitado el whatsapp 2644540219 estamos con el doctor Daniel Dessandrello, vamos a estar hablando de cuestiones que tienen que ver con violencia de género y un montón de instrumentos que hay hoy dentro de las nuevas legislaciones y entender de qué se tratan tal cual Juan, bienvenido, muchas gracias, perdón, gracias a vos, gracias a la audiencia bueno, feliz viernes para todos, la idea de hoy es por ahí hablar de dos medidas judiciales que son parecidas pero diferentes y que son muy, como decías vos, son motivos de consulta en el estudio porque hay veces que no se saben bien cuáles son los alcances, cómo funcionan, dónde se solicitan y bueno, justamente para qué sirven este tipo de medidas bien, tenemos dos medidas, una es una restricción puede ser claro, una es la llamada perimetral, la prohibición de acercamiento o realizar actos de hostigamiento hacia la otra persona y la otra medida es la exclusión del hogar son dos diferentes que a veces van de suyo, van juntas pero son dos cosas diferentes ¿con cuál podemos empezar? que es como más básica que creo que la exclusión nos da el pie a la otra, ¿no? son parecidas, la exclusión del hogar se da cuando justamente hay dos personas que están conviviendo dos cónyuges y uno obviamente ya no quiere convivir con el otro no quiere que esté en ese hogar y teme, a lo mejor por alguna circunstancia en su integridad física o en su seguridad entonces, mediante una denuncia en sede policial se produce el mecanismo interno de esa denuncia se remite al juzgado de turno y el juez emana una orden para que a esa otra persona se la excluya del hogar siempre, te pregunto para saber algunos tenores de esta situación y podía entender, siempre esto se puede solicitar cuando hay una cuestión realmente, digamos, de violencia o por ahí, está la, no sé, esa relación está rota y uno de los dos, por X causa, sin que haya violencia no quiere abandonar el hogar también se puede utilizar este instrumento es muy válida la pregunta y la respuesta es sí no necesariamente en la exclusión del hogar tiene que haber una situación de violencia implícita, íncita o incluso expresa sino que, por ahí cuando ya no hay voluntad de convivir generalmente en el 99,9% de los casos son mujeres que solicitan la medida para excluir a sus cónyuges hombres entonces, bueno, se presenta ante autoridad policial manifiesta la voluntad de no querer convivir con esa persona y de que se vaya y se activa un mecanismo primero policial, luego judicial para que llegue la orden del juez y para que esa persona tenga que abandonar el hogar obviamente se llega hasta ese punto después de situaciones internas donde, en este caso, y hablando concretamente del ejemplo la mujer le está pidiendo al marido que se vaya hace mucho tiempo y de manera sostenida y por ahí el marido no está haciendo abandono del hogar que no sería abandono, sino no está yéndose se está excluyendo de la vivienda bueno, se presenta ante sede policial lo solicita y si bien tiene alguna demorita digamos, una semana, a veces menos, a veces más la medida se concreta es decir, son las llamadas, estas dos tanto la exclución como la perimetral son inaudita parte es decir, no hace falta que la otra parte se entere hasta que la medida ya ha sido aplicada ah, bien, bien, bien interesante y es un dato que no es menor también porque habiendo una cuestión por ahí de fondo de violencia también es una forma de proteger a la víctima exactamente, exactamente son justamente medidas que se hacen para esto mismo para la protección de la víctima porque justamente si se le diera la oportunidad procesal al denunciado de interponer algo frente a esta solicitud podría llegar a trabarse y justamente lo que se busca es proteger la integridad o la seguridad o tomar represalias o tomar represalias porque bueno, justamente al estar conviviendo y estar la medida tramitándose bueno, calculo que pueden llegar a ser unos días insoportables hasta que la medida llegue y golpeen la puerta de ese domicilio y lo otro es esta perimetral que se escucha uno lo escucha en el ámbito de lo que tiene que ver con con la violencia pero lo escuchamos en todos lados las perimetrales ¿no? digo ¿de qué se trata esta perimetral? y ahora te voy a hacer explicarnos y después te voy a hacer unas preguntas que tengo y que digo a ver ¿qué alcance tiene? bueno, la perimetral también es una medida inaudita aparte todas estas medidas funcionan a través de una denuncia es decir, nadie, el juez de oficio no puede decretar o resolver o autorizar una perimetral sino que frente a la denuncia justamente también de un miedo o a lo mejor de actos de hostigamiento dámese por el celular dámese de manera física, verbal o por cualquier otro medio no solo la persona sino también a través de un tercero la persona que se siente amenazada realiza la denuncia en sede policial esta medida es mucho más rápida es más, a veces en el mismo día ya la persona va, denuncia y se vuelve con la perimetral en la mano obviamente después pasan unos días hasta que la persona a la cual se le ha aplicado esa perimetral toma conocimiento mediante una notificación judicial una cédula judicial pero la medida está en curso generalmente se ponen o se abren desde dos lugares primero para prohibir actos de hostigamiento mediante cualquier tipo de sistema virtual dame ese celular o lo que sea y también para prohibir el acercamiento a la persona va de suyo que el juez estipule más o menos mide cuánto va a ser la distancia claro, eso es lo que quería preguntarte porque una perimetral digo, a ver voy a poner un hecho práctico totalmente forzado digamos digo matrimonio con hijos separación en malos términos con violencia ya sea física o verbal la mujer pide esta perimetral se le da pero el padre tiene contacto con los hijos a ver hay momentos donde sí o sí van a estar cerca sí pero no digamos por eso quiero preguntar Diego porque se me viene esa primera luz digo cómo coordinan la atención de los chicos es complejísimo porque bueno si bien la medida está impuesta de manera judicial después de hecho se suceden y se dan situaciones donde a veces constantemente se están rompiendo estas personas claro en la práctica digo es muy difícil de sostener más allá de que esto no quiere decir no estoy juzgando nada sino que estoy diciendo en lo práctico en lo fáctico digo es difícil a veces que esto se cumpla rajatabla y más en provincias pequeñas como la nuestra donde a lo mejor confluimos todos en el centro para hacer compras o trámites entonces bueno siempre hay que primero atenerse a lo que el juez ha dictaminado digo hay medidas perimetrales de 300 metros de 500 metros de 600 metros y después ver la particularidad del caso concreto digo una cosa es que accidentalmente confluyan esas dos personas hacer un trámite en el centro o algo por el estilo y otra cosa es que quien o la persona por la cual sobrepesa la perimetral de manera intencionada esté hostigando siguiendo o metiéndose en el circuito de vida del otro digo hay hay vasta jurisprudencia de hecho nosotros en el estudio hemos generado alguna también donde por ahí el juez ha dado particularidad a esa perimetral porque por ejemplo vivían cerca por ejemplo bancos tenés muy pocos bancos que tienen más de una sucursal exacto y te cruzaste en el banco digo a ver no pongo ni uno ni a otro como bueno o como malo te cruzaste con una cuestión de la cotidianeidad de nuestra provincia y seguro bueno en ese caso como te digo si la medida es de este tipo de las perimetrales se supone que un encuentro ocasional no debiera ser un motivo por el cual se haya roto la medida ahora si ese encuentro ha sido buscado y se puede demostrar o si en ese encuentro hubo un hostigamiento hasta la mano el tema también es que es muy difícil probanza una vez que está impuesta la medida digo como pruebo yo que la persona sobre la cual pesa la medida la rompió si no tengo una prueba fotográfica no tengo testigos o nada por el estilo entonces bueno también si bien la medida es muy efectiva a veces frente a los casos de violación de la medida es complicado de probar por eso nosotros desde el estudio generalmente recomendamos a la persona que ha solicitado esta medida que lamentablemente ande armada con un teléfono celular que se maneje en lugares donde por ahí hay cámaras o formas de registrar los movimientos para que después una vez rota la medida y echa la denuncia mediante un escrito uno pueda solicitar que se oficie por ejemplo al CISEM para que remita las cámaras de tal horario en tales calles y bueno poder probar que se produjo una violación a esta medida y obviamente con las consecuencias jurídicas eso quería preguntar cuáles son las consecuencias rápidamente de la violación de una de la exclusión del hogar y de lo que es también la falta a una perimetral rápidamente pues se nos voló es muy interesante en ambos casos es la desobediencia a una orden judicial en ambos casos al haber una denuncia previa y al estar un delito en curso podría llegarse a dar un caso de reincidencia si llegar a ser condenado frente a este primer delito y frente al incumplimiento de esta medida judicial por supuesto ya no aplican los beneficios de la probation de la suspensión de juicio a prueba y la compensación económica todas las medidas alternativas de resolución de conflictos penales no aplicarían sino que violada la perimetral podría llegar a sumarse las dos penas y convertirse en una pena de cumplimiento efectivo y esa persona terminar preso básicamente y hablando en criollo bien, bien bueno ya saben se nos fue el tiempo se contactan con el estudio Lisandreo Paz que tienen obviamente es un bufete de abogados tienen muchos especialistas y tienen mucho mucho de este tema y bueno y todos los temas que ya sabemos que tratan y te agradezco nuevamente en traernos esta información que por ahí para consultas entiendo que puede ser medio complicado para no exponer determinadas situaciones así que si tienen alguna duda lo que sea hablan con el doctor obviamente tiene la privacidad y la reserva suficiente y les va a dar la información que necesitan de manera precisa en el momento que lo necesiten muchas gracias muchas gracias con ustedes el doctor Daniel Lisandrelo nos vamos a ir con Germán a ver que se trae también con Jonathan Bordón ¡Gracias! ¡Gracias!